Si sigues el mundo deportivo, es muy probable que conozcas a Julio Maldonado, Maldini en todas partes, que es uno de los periodistas más reconocidos de este país y que además es probablemente la persona con la mayor colección de fútbol de toda la historia. Y precisamente de eso quiero que hablemos hoy, porque esa colección es el secreto de ventas que puedes aprender para tu negocio. Pero antes, si quieres seguir conociendo consejos y estrategias de ventas, recuerda que puedes apuntarte a la lista de correo CopimeloBip y cada día te regalo un consejo de ventas en tu bandeja de entrada. Tendrás el enlace en las notas del programa y puedes apuntarte pues ya mismo, ¿vale? Vamos con la intro y comenzamos. Vamos actualizando un poco la vida, la boca duele menos, por lo tanto se puede hablar más, pero hace un calor de mil demonios y grabar está siendo una tortura. Me duché anoche, a las 10 de la noche antes de irme a dormir, son las 5 de la mañana y estoy ya peringado otra vez y eso es un follón. Pero bueno, el consejo de emprendedor de hoy es el siguiente. Fíjate en otros sectores para traerte sus claves al nuestro. Uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos los emprendedores, los creadores de contenidos, los freelance, las personas que nos movemos en internet es que estamos tan cegados por todo lo que nos movemos dentro de nuestro mundo que no nos damos cuenta de que estamos haciendo todos lo mismo y que es importante abrir la mirada para acceder a diferentes formatos, diferentes contenidos, diferentes historias que existen en otras plataformas. Esto de verdad es vital. Entonces, lo que yo suelo hacer es mirar otro tipo de contenidos, otro tipo de estrategias, otro tipo de sectores para ver qué están haciendo y lo que me gusta, ver si podría ser adaptable y replicable a nuestra manera dentro de nuestro sector, en este caso del copy o cualquier otro en el que me esté moviendo. ¿Por qué? Porque eso me da una posibilidad muy potente de lo siguiente, de conseguir nuevos enfoques, nuevos ángulos que den resultados. Entonces, esto es lo que quiero que te quede claro y ahora vamos ya con la chicha, con el contenido. Mira, Maldini guarda prácticamente, no todos, pero la gran mayoría de los partidos de fútbol. Y cuando digo guarda, digo que tiene un archivo con un montón de partidos de fútbol grabados y además está automatizado para poder acceder a ellos de una manera muy precisa. No contrató a una persona para hacerlo. El otro día daba una entrevista, que además te lo voy a decir bien, lo daba en el podcast Club 113, que me estoy enganchando mucho últimamente, y en esa hablaba de que tenía en contenido más de 35 años en horas. Más de 35 años ininterrumpidos de contenido para poder verlo. Y es muy probable que nadie tenga nada parecido. Entonces, claro, cuando le preguntaban, ¿lo has visto todo? ¿Te parece normal? Él contestaba, por supuesto que no lo he visto todo, pero es que la cuestión no es verlo todo. Este era un archivo donde poder ver lo que necesites cuando lo necesites. Un ejemplo muy, muy tonto. Él contaba, imagínate que quiero ver los primeros goles de Luka Modric con la selección sub-17 de Croacia. Solo tengo que poner Luka Modric-Croacia y automáticamente me aparecen todos los partidos en los que jugó Luka Modric. Y si además filtro por goles, está preparado para darme todos los partidos de la sub-17 de Croacia, donde Luka Modric anotó un gol, ¿vale? Entonces, claro, esto es vital porque no se trata de verlo todo, sino de tener una herramienta donde poder acceder a todo lo que quieras. Y además tenerlo ya procesado para que cualquier nuevo partido se vaya subiendo automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada o contar con un equipo que lo haga sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Y es que de la misma manera que Maldini puede consultar ese archivo y que precisamente esto es lo que le convierte en un periodista como la copa de un pino que marca diferencias, tú puedes hacer lo mismo con tu propio swipe. ¿Qué es un swipe? Un swipe es un archivo en el que tú vas incluyendo campañas, anuncios, landings, páginas, que te gusta cómo funcionan, que han dado resultados para que cuando tengas que escribir tu próxima página de ventas, cuando tengas que preparar tu próximo contenido, puedas hacerlo desde ahí sin ningún tipo de problema. Es decir, tengas un espacio donde inspirarte para poder generar esos resultados. Eso es mi gato que está entrando, ¿vale? Y sobre todo digital para poder acceder desde cualquier parte, desde tu teléfono móvil o desde cualquier otro rincón que quieras, ¿vale? Al final esa es la clave, seguir un poquito las pautas de Maldini, igual que él tiene todo este mega archivo con todo lo de fútbol, tú puedes tener un swipe donde tiene un montón de campañas potentes, páginas potentes, diferenciadas por sectores donde puedes hacerlo. Y no tienes que complicarte mucho la vida, simplemente hazlo de manera natural, empieza a guardar todo lo que veas que te guste y además, además, haz una búsqueda activa en el día a día para ir incluyendo este tipo de resultados. Y así, pues tarde o temprano lo tendrás todo muy, muy preparado, ¿vale? Y nada más, espero que te haya gustado este podcast porque era un poquito por ahí. El recurso que te recomiendo hoy es este nuevo micrófono, pero no por el micrófono, sino por la idea de reinvertir en tu proyecto. Hoy me llega un nuevo teclado porque el que tengo está roto, me fallan las teclas y ya es hora de jubilarlo después ya de varios años dándole mucha, mucha caña. Y eso sería todo, espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que si tienes cualquier ejemplo de alguien que tenga un swipe también así de grande, me lo dejes en los comentarios, que si tienes cualquier duda o pregunta me lo dejes y que nos escuchamos en el próximo episodio, ¿vale? Mientras tanto, deja un buen me gusta, suscríbete y compártelo porque me ayuda a llegar a muchísima más gente. ¡Chao!